...de Manolo Escobar. José Manuel Ruiz, conocido artísticamente como Ciclo, nos espera en el Teatro Apolo de Almería. Buenas noches, José Manuel. Háblanos un poquito de tu meteórica carrera en el mundo de la música. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo empecé grabando mi música en 2009, grabando maquetas con este señor que tengo por aquí atrás. Gracias al poder de Internet, pues me hice cada vez más conocido en Latinoamérica, he tenido la oportunidad de dar giras por México, Argentina, Colombia, he estado en Estados Unidos. Y ya por fin, este año, he firmado con una discográfica que es Sony y tengo la oportunidad de hacerme más grande aquí en mi país, que es lo que me falta. Desvélanos, Ciclo. ¿Cuál es la canción que no vas a interpretar? Pues la canción que os traigo esta noche es la de Viva Almería, de Manolo Escobar, que con todo el cariño y todo mi respeto a este gran artista, he hecho una versión especial para el programa, más al estilo que yo suelo hacer. Y nada, espero que os guste. Seguro que sí. Vamos allá. ¡Muéstranos tu arte! Esta versión, ¡Viva Almería! ¡Viva Almería! ¡Viva Almería! ¡Viva Almería! ¡Viva Almería! De mi alegre Andalucía, manojito de clavelé, en la tierra de Almería. Allí vi la luz primer, y empecé a tararear, y hasta el día en que me muer, yo le tengo que cantar. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía, Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz, y tu embrujo andaluz, re enamora eres tú, para los españoles. Son las uvas, lucerito, desprendido de tu cielo, que se van por todos los sitios pregonando tus aleros. Los metales de tu entraña son tu olor y tu esplendor, eres lo mejor de España, de Almería, de mi amor. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía, Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz, y tu embrujo andaluz, re enamora eres tú, para los españoles. Oye, pues...